Hola amigos, somos el otro grupo de Santa Marta y los invitamos a todos este 10 de marzo en el Festival Estéreo Picnic. Estaremos presentándonos a las 6 y media en el escenario Pepsi. Bueno, nuestra presentación, una descarga de nuestro género, pop con ruido. Muchísimo ruido, una locura y una revolución total. Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Hola, soy Daniel, toco el bajo en el otro grupo. La banda que quiero ir a ver, o mi banda favorita de este año para el Estéreo Picnic, aparte del otro grupo, es The Flaming Lips. Hola, soy Moe, del otro grupo soy guitarrista, vocalista y pedalista de la banda. Quiero ver a Albert Hammond Jr. y me muero por ver a Flaming Lips. Hola, soy Johnny, baterista del otro grupo y me muero por ver a Noel Gallagher en el Festival Estéreo Picnic 2016.